Ya ha pasado un tiempo desde que inició nuestra aventura. Han pasado muchas cosas, hemos visitado muchos lugares a través del tiempo y el espacio. Y en el proceso hemos hecho buenos amigos, sin embargo, hasta ahora todo parecía estar envuelto por un aura de misterio indescifrable. Hasta que atravesamos el último portal que nos llevó al año 12.000 antes de guardia en la antigüedad. Y por fin todas las piezas están comenzando a encajar. Aún así nos sellaron el portal y nos impidieron regresar a aquella época. Pero gracias a la máquina del tiempo que ha fabricado Baltasar, el gurú de la razón, podremos volver. Pero no vamos a volver todavía, no, no vamos a volver todavía. Porque, como pudimos comprobar, la reina Zeal y sus secuaces son demasiado poderosos para nosotros. Así que... Vamos a aprovechar. Ahora que nuestro pendiente ha sido imbuido por el poder de la máquina Mammon. Y vamos... A abrir todos los cofres sellados que hemos ido encontrando a lo largo de nuestra aventura. Vamos a... Conseguir estos tesoros ancestrales que nos proporcionarán un poder indescriptible. Un poder que necesitaremos para enfrentar a la reina de Zeal. A la reina Zeal. Y tengo un truquito aquí. Estos cofres... Aparecen... Tanto en la Edad Media... O sea, estos cofres... Que estoy... Que estoy... Tocando... Aquí... Son accesibles tanto desde la Edad Media... Como desde nuestra época presente. Así que... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es hacer que el tesoro que se encuentra dentro de estos cofres... Reaccione con el colgante. Y ahora iremos a la época presente... A nuestra época... A recoger los tesoros. Con el paso del tiempo, en estos 400 años de diferencia... El hecho de que los tesoros hayan entrado en contacto con el pendiente... Y con el poder de la máquina Mammon... Habrá hecho que sean mucho, mucho más poderosos. ¡Ja, ja! Y lo vais a comprobar ahora mismo. Vamos primero a recoger este de aquí. Bueno, estos de aquí. Chaleco blanco mejorado. ¡Tienes peto blanco! Os voy a explicar cuál es la diferencia entre un chaleco y un peto. De estos. Los chalecos... Reducen el daño elemental del elemento al que hacen mención... En un 50%. El peto absorbe todo el daño que ese elemento nos hace para curarnos. ¡Ja, ja! ¿Cómo os quedáis? De piedra, ¿eh? ¡Ja, ja! Pues sí, amigos. Por ejemplo, el peto blanco. Con el chaleco blanco simplemente la magia de luz... Pues nos haría un 50% del daño que nos haría normalmente. Eso con el chaleco blanco. Con el peto blanco la magia de luz nos cura. ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? Cada vez que un amigo nos haga ataques de estos elementos... ...nos curará. ¡Ja, ja! Sorprendente, ¿verdad? ¡Ja, ja! Sí señor, sí señor. Y bueno, ya que estamos aquí... ...vamos a por las nuevas armaduras que el padre de Luca nos ha fabricado. Que son buenísimas, por cierto. ¡Ja, ja! ¡Fantástico, fantástico! Y vamos a pasarnos también por la cueva de Hecrán... ...que también había un tesoro aquí. Veamos. ¿Por dónde era el camino? ¿Era por aquí? Sí. Por suerte no tendremos que volver a enfrentar a los enemigos... ...que enfrentamos la primera vez que vinimos por aquí. Porque ya están todos muertos. ¡Ja, ja! Gracias a nosotros. Venga, vamos a por nuestro tesoro. Ese bicho es fácil de evitar. ¡Y aquí está! ¡Sí señor! ¡Sí señor, sí señor! ¡Y hay algo más! ¡Ja, ja! Bueno, el anillo Celere no nos va a servir de mucho... ...pero el anillo Barrera sí que nos da... ...bastante defensa. Creo recordar. Bien. Salgamos de aquí. Y volvamos a nuestra máquina del tiempo... ...porque todavía nos queda un tesoro por recoger. Un tesoro absolutamente fascinante. Ya veréis, ya veréis. Ya veréis. Es un tesoro sorprendente. Es un tesoro que os va... ...a dejar boquiabiertos completamente. ¡Ja, ja! Como veis, el juego ya empieza a perder linealidad... ...a partir de aquí. Ya podemos ir realizando tareas secundarias y recoger tesoros que están bastante escondiditos. Pero yo como me conozco todos los secretos... ...voy a... ...voy a ir súper mega poderoso. Y vosotros que estáis siguiendo esta guía también, por supuesto. ¡Ja, ja! ¡Ah, qué afortunados sois de tenerme como guía en estos juegos! ¡Ja, ja! Vamos a ver. Era... ¿No? ¿Por dónde era? Era... Sí, era por... Era... No. ¿Era por aquí? Vale, aquí es. En Pueblo Medina. Vamos allá. Por el armario de los místicos. ¡Ja, ja! ¿Cómo mola este portal? Pues aquí arriba está... ¿Os suena de algo esta cosita? ¿Este rombo? ¿De cristal? ¡Exactamente! ¡Ja, ja! Muy bien, muy bien. Estas son unas ruinas del reino mágico de Zeal que han sido inaccesibles hasta hoy. Esta es la única época en la que estas ruinas son accesibles. Y vamos a coger sus tesoros. Bueno, solo podemos coger uno de los dos tesoros que hay. Nos darán a elegir entre un arma y un casco. Yo recomiendo coger el casco siempre. En cualquier caso. Estos tesoros han sido sellados por el gurú de la razón, Baltasar. Y este Nú, junto con ellos, también. Es el guardián de los tesoros. A la derecha tenemos un arma. Y a la izquierda una armadura. Bien. 13.000 años que han pasado desde el reino mágico de Zeal hasta nuestro tiempo presente. ¿Por qué recomiendo coger la armadura? Os lo voy a decir. El arma es un sable para Crono. Y Crono tiene armas que son infinitamente más poderosas que ese sable que vamos a encontrar. Sin embargo, la armadura es el yelmo custodio. Un yelmo que reduce el daño físico en un 33%. Es de las armaduras defensivas una de las mejores que hay en todo el juego. El arma es un arma más fuerte que la que tenemos ahora mismo, obviamente. Pero ni de lejos se acerca al poder que tiene el arma más poderosa que podemos llegar a conseguir para Crono. Así que, mi recomendación es que cojáis siempre el casco. Bien, vamos a equiparnos con todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Aquí vamos a Crono con el peto negro que absorbe el daño de sombra. Y el daño de sombra es su debilidad, por ser de tipo luz. A Marle la vamos a equipar con el yelmo custodio, como habéis visto. Y con el peto blanco, ya que no tenemos otro mejor. No tenemos alguno que absorba fuego, si no le equiparíamos con el que absorba fuego. A Luka vamos a equiparles con sus armaduras, con las armaduras que le ha hecho su padre. El yelmo taban y el peto de taban. Perfecto. Y bueno, ahora pues vamos a ponerlo todo lo mejor que podamos. Vamos a darle a Frog esto, el peto azul. A Robo vamos a darle la malla mesozoica. Y a Aila pues vamos a darle la toga neblinosa. Ah sí, se me olvidó. Vamos a equiparle el accesorio, tercer ojo, porque duplica la evasión. Y mirad, Aila es el personaje que más evasión tiene de todos, con diferencia. Así que el tercer ojo, ella es la que mejor lo aprovecha. Mirad la evasión, cuánto le aumenta. 64 de evasión, Dios mío. Es que mirad, comparad con los demás personajes. Es súper bestial. El tercer ojo hay que dárselo a Aila, porque lo aprovecha como nadie. Es fantástico. Y bueno, ahora ya que le hemos equipado el tercer ojo a Aila, vamos a aprovechar y vamos a darle a Robo el anillo barrera. Bueno, iba a darle, ¿dónde está? La bufanda de poder que llevaba Aila, que aumenta la fuerza más 4. Pero mejor darle el anillo barrera, que aumenta en más 10 la defensa mágica. Ya que la defensa mágica es la mayor debilidad de Robo. Y así pues ya no tiene tan... Ya no es tan débil en ese aspecto. Bien, pues ya está. Ya estamos perfectamente equipados para continuar nuestra aventura en el reino mágico de Zeal. Así que volvamos. ¡Volvamos! Tenemos que ir al monte de la desgracia a salvar al gurú de la vida, Melchor. Y por supuesto, vamos en nuestra maravillosa y reluciente máquina del tiempo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!